¡Aplausos! Acá limpio. Empia por las manos. Defende. Repaso. Fuera. Bajo, pudo y pudo. Recipar. Vuelves en el aire. Brazos. Adelante. Paso. Obroso del pie. Fuera. Abro. ¿Pero? Adelante. Wasper. Adelante. Abro. Cero. Mejor. Abro. Adelante. Fue. Cero. Abro. Brazos. Vuelves en la doctora. Antes, en la tabla. En la pieza, se va a ir. Ahora, un poco fe, y va. ¡Vamos, no vamos! ¡Muy bien, empieza! ¡Rate arriba! ¡Rate arriba! ¡Rate arriba! ¡Peto! ¡Cuarto! ¡Hacia afuera! ¡Rate arriba! ¡Generza! ¡Azúera! ¡Kan a esto! ¡Muy bien, empieza! ¡Y criar! ¡Señirató! ¡Yate! ¡Gracias! ¡Gracias!